Mira el incómodo momento que vivió conductora de Gol Perú por frase pícara de Roberto Chale en premiación. Un incómodo momento se vivió durante la premiación a lo mejor del fútbol peruano. La gala organizada por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional fue transmitida por Gol Perú. Los encargados de la conducción del evento fueron Talías Karate y Martín Gazana. Esta ceremonia busca premiar a los mejores exponentes del fútbol peruano en diversas categorías. Fue precisamente la de mejor director técnico del año la que causó cierto revuelo. Todo comenzó cuando se invitó al escenario Roberto Chale para que otorgue una de las distinciones. Al hacerlo, el exdirector técnico se paró en la esquina contraria a la de los presentadores. Cuando le dieron el micrófono, el exmundialista soltó una frase dirigida a Talías Karate. Me cuenta el cabezón que eres una gran jugadora. Así es, en el verde siempre. En el verde. Muy jugadora, hay que aclarar. En todas las canchas. No, por favor, jamás, jamás. Solo en el verde. Solo en el verde. Bueno, vamos a... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¿Qué rica es? Ustedes saben que a mí me encanta hacer deporte, pero sobre todo me gusta cuidarme y sentirme bien. Lo que sí, nunca dejo ni de comer ni de tomar las cosas que me gustan. Por ejemplo, Sony Club tiene 54% menos calorías que una copa de vino. Así que ya saben, sigamos. Talía Escarata actualmente mantiene una relación y su pareja se encontraba en la ceremonia. Unas horas antes, la conductora había compartido una fotografía a su lado, agradeciéndole por estar con ella. Y al fin te encuentro otra vez, ya me dolían los pies, eres un sueño al revés, que me despiertas ya ves.